No es como lo que soñe, es mucho más de verdad No necesito más que verte sangre y saber que todo está bien Solo quiero estar y sé que en la noche ¿Quién ve? Cuando duermes y sueñas también ¿Quién te da? ¿Quién ve? Tus espaldas cuando anda sin temor Sabes que estaré, tú sabes que estaré No hay temor Cuando la muerte, ¿Quién me sentiré? Muéstrate, repitaré, con la eternidad No es como lo que soñe, pero puedo estar No hay temor No hay temor Cuando la muerte, ¿Quién me sentiré? ¿Quién me sentiré? No hay temor No hay temor Tú me haces sentir al encuentro Me haces parecer al encuentro El mejor lugar para estar Es el que pisarás Y cantarás sin el dolor Sabes que estaré Sabes que estaré No hay nada del dolor Cuando la muerte así Tiene sentido No!